¡Oye! Cantando pasó mi vida Fue al trovador del ayer Pero dentro de mi ser Se oculta una negre herida Para mi gente querida Casi siempre tengo un chiste Y mi poca racha consiste En hacer el verso vivo Pero por cierto motivo Mi corazón está triste Pero por cierto motivo Mi corazón está triste ¡Eh! La confianza la he perdido En un amigo cruel Porque fui bueno con él Y no fui correspondido Este tipo es un bandido Pero yo no lo sabía Me costó una tiranía La cual no tiene perdón Y hoy está mi corazón Lleno de melancolía Pregúntanselo al bichi Lleno de melancolía ¡Epa! ¡Ahí va! ¡Ahí va! El privón Y por tenerle tan cerca Le di a medias una puerca Con la mejor intención La puerca paría un lechón Que ha sido toda tragedia Y últimamente comedia Y golpe sin precedentes Y me burlan sus parientes Porque dio una puerca media Pregúntale a papi a un vino Porque dio una puerca media ¡Epa! Se le presentó una voz A la puerca que le digo Y el muy decorado amigo Pues la cambió por arroz La puerca era de los dos Y el cometió esa herejía No me dio la parte mía Y aquella familia cerca Que ha de robarme la puerca Me le comieron la cría Pregúntatelo a Fidel Me le comieron la cría ¡Epa! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!